hola chavales soy Fonsio y os dejo una partidilla ahí un poco extraña un vídeo cortito donde remontamos una partida empezada en el multi de modern warfare 2 entro con david y explotamos la partida básicamente es llegada y reventa están perdiendo pero hacemos hard carry así que nada suscribiros darle a like si os gusta compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo ya sabéis podéis seguirme en mis redes sociales en la plataforma morada y esas cosillas venga nos vemos chao chao nos den por loco otra vez sí sí meternos en una partida empezada en una partida donde están masacrando con rachas atípicas de mejor baja de ese estoy cuidado muy que susto Perdón, y me he hecho David Una Otra, por detrás Toma WV Venga Va Vale Vuelos enemigos, nada WV de respuesta Puta No, artillado hostil, en serio Pero que tipo de racha sacaron Tiro WV otra vez Que no se lia Como puede haber un artillado hostil, chaval Como puede haber una racha Dimencia No No, por detrás, hijo de puta Que hijo de perrilla A tus seis No he hecho nada Ha flasheado, güey Putas granadas de guard de mierda Va, tomo otro por detrás, ja puta Fennec Volando Va tan mal esto Porque te daño ¿Quién tiras putas granadas esas de guard de mierda? Me cago en Dios ¿Dónde están, David? ¿Dónde están? Buena, David, buena, 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 David Uh, uh, aturdido No, muerto, muerto Cuidado que... Lo Lo Hay Lo Lo Sí, ahí, ¿eh? Bueno Toma, tres con ataque de precisión Yes, una máquina Estoy borreando, ¿eh? Vale, vale Vale Pille aún Merda, este pillo, ¿eh? Bueno Madre mía, tío Démosle vuelta a partida, ¿no? Los dos Meternos a partida Perdiendo por goleares Démosle puta vuelta a partida Sí, sí Me cago en días Entré a reventar Inés Ha, 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 ha.